¿Qué opinas del fantasma? El señor es un señor con chan, así, con todas sus letras. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Samuel Suárez defiende a Peluchín por entrevista a Jorge Pozo. No le veo lo malo. No podemos negar que igual ha sido una bombaza del programa Morifuego todo el contenido que están teniendo sobre el papá de Etel. Y nada, lo único que están haciendo de alguna manera es desmascararlo y que el señor se pinte tal cual es, ¿no? ¡Con chan! El periodista Samuel Suárez defendió la entrevista de Rodrigo González y Gigi Mitre que le hicieron a Jorge Pozo, padre biológico de Etel Pozo y expareja de Gisela Valcarce. A través del portal Instarándula, un usuario expresó su indignación con Rodrigo González por entrevista a Pozo. Samu, sinceramente para mí es una bajeza lo que hizo Peluchín al darle tribuna a ese sujeto. No obstante, Samu no estuvo de acuerdo y salió en defensa de Peluchín. Yo no le veo bajezas. Ellas son figuras del espectáculo y él es un personaje clave en los temas periódicos. No le veo el problema, agregó Samuel Suárez. Según el periodista, Jorge Pozo es un personaje importante en la vida de Gisela Valcarce y Etel Pozo. Muchos me escriben indignados por la presencia del señor Pozo en la TV. Personalmente no le veo lo malo. Es un personaje clave en la vida de dos figuras recontra mediáticas y lo que éste diga es sin duda una bomba nuclear. Así que gente, no se arañen. Aquí todos los presentes consumimos farándula y sin ponernos los moños. Qué sinvergüenza en verdad y encima quiere pensión. Ay Dios, bueno, estas cosas pasan cuando hay mucho dinero de por medio. Está más que claro porque si no, ni aparecería. Yo me imagino la cara de Gisela cuando lo vio al señor en la promo de Amor y Fuego. Mis recuerdos. Una aguita de azar. Espérate, dime que no es cierto que regresó. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a contarme? Desmayo, me da una taca, agárrenme. Y la Etel, ¿no? ¿Qué habrá pensado? ¿Mi papi me quiere en el fondo? No, mi amor, tu papi quiere plata. Eso es lo que quiere. Por eso está ahí, ¿no? Detrás. Ahora, yo no sé si la han pagado por las entrevistas. Sí, sí, en verdad porque va a estar todo un show seguido. Pero algún provecho va a sacar. ¿Qué opinas sobre la aparición del padre de Etel Pozo? ¿Samuel Suárez defiende a Rodrigo González y Gigi Mitre? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.